Long Horse es una criatura la cual tiene un aspecto de caballo imita al dragón, según algunas teorías sería de origen chino. Durante estos últimos años muchas personas han comenzado a comentar que esta criatura habrían sido vistos con más frecuencia y tendrían videos que probarían su existencia. ¿Crees que exista? Hoy veremos 6 Long Horse captados en cámara en la vida real. Número 1. Un par de amigos habían llegado de vacaciones a un lugar turístico. Al llegar comenzaron a explorar y a grabar todo con sus videocámaras para tenerlo como recuerdo. Luego de un par de horas llegan a una estación de trenes abandonada y deciden hacer un pequeño recorrido. De pronto logran escuchar un fuerte sonido el cual provenía de los cielos. Al fijarse de qué se trataba se percataron que una criatura muy rara comenzaba a acercarse muy rápidamente. Así que de inmediato salen huyendo del lugar. ¡Gracias! 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 Número 2. Cierta tarde, un sujeto afirma que experimentó un hecho el cual nunca olvidará. Resulta que esta persona salió a un bosque para traer un poco de leña. Al pasar las horas y al empezar a oscurecer decide que era momento de regresar a casa. Pero no imaginaba el gran susto que se llevaría, pues para sorpresa de él, una horrenda criatura aparece misteriosamente por los alrededores. Este hecho causó mucho asombro entre las personas, afirmando que esta misteriosa criatura existiría entre nosotros. Número 3. Una jovencita sale a dar un pequeño paseo por un parque. Número 3. Al llegar, comenzó a grabar con su teléfono para publicarlo en sus redes sociales. De pronto, el clima comienza a cambiar misteriosamente y todo parecía indicar que empezaría a llover. Pero increíblemente, una extraña criatura aparece volando sobre algunos árboles. Al no saber qué hacer, rápidamente logró grabarlo con su teléfono y luego escapó muy asustada. Número 4. Un jovencito afirma que cierto día había salido en su automóvil para reunirse con su grupo de amigos, el cual no veía hace mucho tiempo. Mientras conducía por la autopista, una extraña criatura pasa a gran velocidad por los cielos. Pero si nos fijamos muy atentamente en el video, todo parece indicar que se trataría de la criatura llamada Long Horse. Al compartir el video con sus amigos, todos se quedaron muy sorprendidos. Número 5. Este hecho fue registrado por un guardia de seguridad hace algún tiempo atrás. En horas de la noche, este sujeto realizaba sus rondas vigilando que todo esté en orden. Número 6. Mientras caminaba por las escaleras, logró escuchar un sonido extraño. Al encender su linterna, logró ver a un monstruo, el cual tenía la apariencia muy terrorífica. Al llegar a casa muy asustado, subió el video en internet, donde en la actualidad sigue causando mucha controversia. Al llegar a casa muy asustado, subió el video en internet, donde en la actualidad sigue causando un sonido extraño. Número 6. Presta mucha atención al siguiente video y saca tus propias conclusiones. Como vemos, nos podemos dar cuenta que la criatura llamada Long Horse fue grabada por los alrededores de un bosque en horas de la noche. Aún se desconoce sobre si este video sea real o no, aunque la persona que grabó este hecho afirma que esta criatura existiría y estas imágenes serían una prueba más de la existencia de esta criatura entre nosotros. Música Música Amén. Amén. Amén.